Muy buenos días para todos, son las 8 y 30 de la mañana y en Conexiones Creativas intentamos siempre ser extremadamente puntuales con todos estos proyectos, eventos y actividades porque nos parece que es una manera de ser respetuosos y de agradecer la generosidad de quienes nos acompañan en este tipo de espacios. Ya vamos saludando por ejemplo a César Mancilla, Keiner Vázquez, a Sara Pulido y a muchos de ustedes que se van conectando, también quiero saludar a mi compañera Ángelica Hernández, líder de experiencias de Campus Conecta, quien es la persona más importante, quien hoy les estaré referenciando y presentando para que puedan conectarse. Yo soy Paula Trujillo, directora de Estrategia de Conexiones Creativas y hoy los hemos invitado justamente a esto, a conversar sobre las nuevas oportunidades que desde lo creativo y lo digital existen para los colegios de Iberoamérica, hemos hecho un ejercicio de mapeo de ese tejido de colegios en Colombia y hemos ido progresivamente haciéndolo con nuestra compañera Elizabeth Cano en otros países del continente para los invitando a una nueva propuesta, un nuevo espacio, una nueva plataforma que se llama Campus Conecta, a la cual les iré conversando mientras vamos hablando de esas nuevas oportunidades desde lo creativo y lo digital. Un segundo, simplemente para hacer un poquito de housekeeping, porque seguramente GoToWebinar no es una plataforma tan usual como muchas otras que seguramente todos usamos día a día, pero les confesamos que la que más nos gusta a nosotros en Conexiones Creativas es una plataforma absolutamente profesional, estable, no hackeable, es realmente una plataforma muy pro. Bueno, ustedes van a ver a mano derecha que tienen un comando, digamos de mando, donde ustedes tienen varias opciones, tienen una manito que pueden levantar y cuando la levantan pueden efectivamente hacernos saber que tienen inquietudes o que tienen preguntas. También tienen ustedes a mano derecha la posibilidad de utilizar dos caminos para hacernos saber sus comentarios o sus inquietudes. Uno de ellos es la sección de chat y otro es la sección de preguntas. Yo evidentemente voy a estar muy atenta a todos ustedes. Hay una de las personas que nos dice que está teniendo algunas dificultades de audio, que es Sara. Yo le agradecería a mi compañera Angélica Hernández, que también está en el grupo de gestión, que vaya a la sección de preguntas, le dejes tu WhatsApp, por ejemplo, a Sara, de modo que Sara pueda resolver las dificultades que tenga técnicas. Y también sugeriría a Sara que en muchas ocasiones es un tema que tiene que ver con la conectividad que tienes. Entonces, si de pronto deseas, también puedes utilizar el viejo truco de entrar y volver a salir, que funciona muy bien. Dicho esto, entonces, y ya dejándoles a todos la invitación de utilizar esa barrita de la derecha para poderse, digamos, expresar y que las podamos escuchar y saber qué dificultades tienen o qué inquietudes o qué preguntas, y que yo prometo que voy a estar muy atento a eso, voy a ir directamente a nuestra presentación del día de hoy, presentación que ya espero todos que estén viendo. Y donde hay, digamos, un primer elemento que me parece importante y es este título que les hemos puesto, Nuevas oportunidades desde la creatividad y lo digital. Hoy queremos hablarles justamente de todo lo que está pasando con el ecosistema creativo y cultural como una oportunidad para rectores y docentes de colegios, por supuesto, para repensar muchos de los módulos educativos, muchos de los contenidos, de las agendas complementarias que tenemos en nuestras instituciones, pero también y sobre todo como un territorio hermoso para ellos, para nuestros jóvenes, esos que estamos acompañando día a día en su proceso de formación como ciudadanos, en su inserción en la vida. Me ha silenciado, entonces es importante que ese tipo de cosas no nos vuelvan a pasar, me diría a mi compañera organizadora para que cuidemos un poquito esos comandos que tocamos. Vuelvo a comenzar entonces para que nos quede impecable este inicio de la sesión. Les decía que bienvenidos todos a este espacio de nuevas oportunidades desde la creatividad y desde lo digital. Estamos convencidos de la importancia justamente de estos dos asuntos. De un lado el ecosistema creativo y cultural se ha vuelto fundamental en este tipo de procesos, está bien el centro de la conversación pública y esa importancia que el ecosistema creativo y cultural ha tomado no es solo un asunto para universidades, para gestores o para emprendedores, se ha vuelto un asunto fundamental en las decisiones de los modelos pedagógicos, en las decisiones de los rectores, de los directores, de los docentes, de los colegios, porque además hoy está más que nunca en el corazón mismo de los sueños de esos jóvenes que ustedes están cada día acompañando en su formación como ciudadanos, en la adquisición de unas habilidades, en el fortalecimiento de las distintas inteligencias, etc. Hay entidades educativas que hemos podido conocer desde conexiones creativas, que nos han sorprendido justamente por su enfoque, porque han entendido muy bien cómo conectarse con esas posibilidades que el universo creativo y cultural tienen para ellos. No voy a citar nombres, seguramente ya muchos de ustedes las estarán referenciadas en sus ciudades o países, y es un poco de eso lo que queremos hablarles hoy, desde Conexiones Creativas, la entidad que represento y en la que soy directora de Estrategia, voy a presentárselas en un momento de manera muy breve para que ustedes también se sientan tranquilos frente a la entidad que les está hablando, y esta también es la ocasión para contarles un poco mientras vamos hablando de esas nuevas oportunidades y retos, que es Campus Conecta, que es una plataforma a la que queremos invitarlos, que tiene además, insisto, una entidad seria detrás como entidad organizadora para que se sientan también ustedes seguros de la confiabilidad y la seriedad de quienes estamos detrás. Así que, start, comencemos. Campus Conecta by Conexiones Creativas. Aquí hay una brevísima introducción de quiénes somos nosotros, somos una corporación sin ánimo de lucro que existe hace ya varios años, nos gusta definirnos como un think and do tank, como un tanque que piensa y hace en prueba de los creadores, organizaciones, regiones, empresas, hemos formado e incubado a más de 10.000 creadores y gestores entre Europa y América Latina en los últimos años con distintas iniciativas de observancia, de monitoreo, de proyectos públicos, etc. No más en este año 2021, por ejemplo, hemos tenido proyectos muy potentes como Ministerios de Cultura, con cajas de compensación como CONFAMA, con cámaras de comercio como la de Barranquilla, con alcaldías como la de Bogotá, con gobernaciones como la de Antioquia. Trabajamos también en proyectos de cooperación internacional con Barcelona, con Miami, con Valparaíso en Chile, entre muchas otras cosas. Pero no quiero aburrirlos ni mucho menos con quiénes somos, simplemente que ustedes se sientan tranquilos de que somos una entidad sin ánimo de lucro en la que pueden confiar y con la que pueden empezar a tejer lazos. Y esa entidad de la que les estoy hablando tiene un nuevo proyecto que es Campus Conecta, una apuesta que creemos que es valiosa para ese tejido de colegios y de escuelas de Iberoamérica al que hemos invitado el día de hoy. ¿Y por qué los hemos invitado hoy? Porque creemos que este es un espacio interesante para ustedes. ¿Por qué nos parecía importante convocarlos hoy a hablarles de las oportunidades desde lo creativo y desde lo digital? Primero que todo por esto, porque sentimos que en los procesos de aprendizaje hoy hay uno de los cimientos más importantes para fortalecer al ecosistema creativo y cultural de la región. Nosotros estamos obsesionados día a día porque los artistas, los arquitectos, los músicos, los cocineros, los diseñadores vivan mejor, crean en sus sueños y pasiones, estén convencidos de que pueden vivir dignamente de eso. Pero como decía al inicio, esa tarea no comienza solo con la universidad o con tu primer empleo. Hay que ir mucho más atrás y es importante que desde la base escolar estos temas estén en la agenda. No solamente como me tocó a mí, con los cursos tradicionales de estéticas o de bellas artes o de música, sino con una comprensión más profunda del rol de la creatividad y la cultura en las vivencias, en cómo integrar visitas, conversaciones sobre, que cuando hablamos de referentes o de ejemplos o el típico libro que se usa en el colegio, no siempre citemos el caso del médico o del ingeniero, sino que empecemos a citar otros casos o referentes que pueden estarse pareciendo incluso más a las ambiciones, expectativas y sueños de esos niños, de esos jóvenes que estamos formando. Porque además, y eso es digamos importante, en esa salud de los ecosistemas creativos y culturales de lo que quiero hablarles el día de hoy, ustedes verán que hay muchos elementos, ferias, agentes, mediadores, las entidades públicas, los festivales culturales. Pero si ustedes ven a mano derecha, en la parte inferior, hay un agente fundamental que es una escuela, es una universidad y por eso hemos lanzado Campus Conecta, este espacio al que hoy estamos invitándolos, porque creemos que desde este mismo elemento que es el cimiento de la sociedad, que son las escuelas, se empieza a configurar, se empieza a dilucidar la salud de ese ecosistema creativo y cultural. Seguramente ustedes, más que yo, todos los días están ya viendo respuestas e intereses que a lo mejor antes no eran tan constantes. Muchos de los jóvenes, cuando se les pregunta qué quieren estudiar, quieren ser bookers o quieren ser managers de artistas o dicen que quieren ser cocineros y eso digamos hoy nos exige a todos, a ustedes como entidades de formación y a nosotros, las entidades mixtas que estamos ahí conectando y fortaleciendo, pues empezar a trabajar más juntos. Ojalá que este sea el inicio de una bonita relación, porque además esa dinámica creativa y cultural, pues ustedes todos han visto que empieza a estar en el centro de las políticas públicas, que empieza a ser un asunto de interés que está en los planes de desarrollo de los gobiernos nacionales, que está en los planes de desarrollo de los gobiernos departamentales y municipales. Se está hablando muchísimo de la llamada de economía naranja, se está hablando mucho de los distritos creativos y culturales como el Bronx en Bogotá, o como el Perpetuo Socorro en Medellín, o como Winwood en Miami, o como 22 Arroba en Barcelona. Y todo eso se convierte en un contenido invaluable para trabajarlo y para insertarlo en sus planes de formación. Yo recuerdo hace unos años que era gerente de un proyecto nuevo que era el de la incubación del espacio que iba a activar el Distrito Creativo de Medellín, Bodega con Fama, trabajaba justamente con esta caja de compensación. Y yo recuerdo que esta caja de compensación nos pidió trabajar un programa que era complementario a la jornada escolar y que iba a ir, digamos, en las horas de las tardes particularmente, donde querían que muchos niños y niñas de Antioquia tuviesen otras conversaciones, otras experiencias, y parte de lo que nos diseñábamos era efectivamente rutas, visitas y conversaciones a este Distrito Creativo naciente para que estos niños y niñas pudiesen hablar con artistas, con músicos, con tatuadores, con hip hoperos, con diseñadores de moda, pudiesen vivir el Distrito, pudiesen vivir los festivales y eventos del Distrito, para que cuando llegasen a casa por las tardes a hablar con sus papás, les contasen de esto, y sentíamos que esta posibilidad de abrir nuevas conversaciones desde lo creativo y lo cultural eran maneras también de romper esos techos de cristal, que a veces también le ponemos a los niños y niñas frente a sus sueños. Eso no es para ti, eso no es posible, de eso no vas a vivir, eso no es una profesión, cuando posiblemente ellos hoy lo que están escuchando desde los gobiernos, desde muchos de los mecanismos, digamos, de validación que ellos tienen es, sí, la cultura y la creatividad son posiblemente un terreno donde tú puedes expresar tus sueños y pasiones, entonces la escuela pues tiene que estar alineada con esas conversaciones de ese ecosistema creativo y cultural del que les hablo. Hay muchas maneras de hablar de este asunto, nosotros queremos proponerles a ustedes, como lo hemos propuesto al Ministerio de Cultura con varias de nuestras publicaciones, como lo hemos propuesto a la prensa en las conversaciones permanentes, que hablemos de ecosistemas creativos y culturales, más que de sector cultural, más que de clúster cultural, más que de campo cultural, hablar de ecosistema creativo. Primero, porque tiene una conexión hermosa con quizás la fuente de toda la sabiduría e inspiraciones, que es la naturaleza, y en lo ecosistémico además hay un asunto poderoso, y es, todos los agentes, todas las organizaciones de lo creativo y cultural son importantes, como en un ecosistema vivo, es tan importante el tiburón como el plantón, es tan importante el organismo grande como el pequeño, todos se necesitan, todos tienen que encontrar, digamos, argumentos para convivir y cohabitar, y por eso nos parece más potente la expresión ecosistema creativo y cultural. Existen muchos tipos de ecosistemas creativos y culturales, hay ecosistemas que nacen de forma más orgánica, como por ejemplo puede ser el caso del barrio San Felipe en Bogotá, es un caso que yo los invito a que estén ustedes monitoreando, porque puede ser para los colegios y escuelas que nos están escuchando en este momento de Bogotá, un destino precioso para hacer visitas de campo, para llevar a los niños a las galerías, no sé si saben que en San Felipe en Bogotá hay más galerías de arte que en Medellín, más Cali, más Barranquilla, más Cartagena y más muchas de las ciudades latinoamericanas, en un solo barrio de una ciudad capital hay más galerías que en muchas de las ciudades del resto de nuestro continente latinoamericano. Ese es un caso precioso, como hay muchos otros casos de ecosistemas orgánicos, donde pueden haber muchos contenidos potentes para trabajar con esos jóvenes, con esos niños en las escuelas. Existen ecosistemas creativos planificados institucionalmente, como el de la foto que ven de fondo, Wynwood en Miami es uno de los referentes, un ejercicio de planeación donde el sector inmobiliario, y el sector gobierno han trabajado de la mano, buscando conectarse con el sector creativo y cultural, o casos como el Bronx en Bogotá, o el caso de 22 Arroba, nace como proyecto desde lo planeado institucionalmente, solo que luego es el tejido creativo el que se apropia, digamos, de las riendas del proceso, pero como eso podría citarles muchísimo, y estoy convencida que estos son temas y contenidos que conectarían muy bien con el interés de muchos de los jóvenes, que podría ser el escenario para generar en ellos preguntas, reflexiones, conversaciones realmente transformadoras en sus vidas, más que posiblemente muchos de los temas que convencionalmente se incluyen, pues aquí podríamos hablar de ellos, de arte, de cultura, de desarrollo territorial, de lo que significa ser ciudadano, de cómo conectarnos con otros para hacer proyectos más grandes, y yo estoy convencida pues que aquí podrían surgir mil y una oportunidades para los colegios y escuelas de Iberoamérica. Y luego existe un tercer tipo de ecosistemas creativos, que son los ecosistemas que surgen como escenario de resistencia frente a las fuerzas dominantes del sistema. Son casos de base, muy profundos, muy enraizados. Un caso que podríamos mencionar es el caso de la llamada Comuna 3 en Medellín, donde efectivamente ese tejido de jóvenes apasionados, sensibles a las prácticas artísticas urbanas, como el rap, como el hip hop, como ser MCs, etcétera, se empezaron a unir como una manera de resistir a las dinámicas de violencia, de bando y bando que estaban viviendo y a las que estaban siendo sometidas, como una manera de encontrar otros argumentos de vida. En esas escuelas y colegios, para quienes hemos visitado lugares como estos, como la Comuna 13, el arte y la cultura sí que han sido salvadores y sanadores. Han sido sin duda el plan de vida más potente para apreciarles a esos niños y jóvenes. Ellos sí que sabrían hablarles de las oportunidades del mundo creativo y cultural para escuelas y colegios. Pues de eso estamos justamente hablándolos. Porque esos ecosistemas creativos propician conversaciones para ustedes, para sus colegas docentes, para sus jóvenes y niños, sobre corresponsabilidad, sobre sostenibilidad, sobre bienestar económico, cohesión social y desarrollo territorial, sobre pasión, sobre talento, sobre esfuerzo. Esta foto que ustedes ven de fondo es una foto que a mí me llena de alegría, porque tiene que ver con un proyecto que lideré en este barrio del Perpetuo Socorro, que les contaba que me invitaron a diseñar y activar a través del espacio Bodega con Fama hace varios años. Uno de los eventos más audaces que hicimos, y yo me siento muy orgullosa de haberlo hecho, porque al principio generó dudas, temores e inquietudes, pero luego salió muy bien, fue un mercado skater. Yo recuerdo que el día previo la aseguradora quería desasegurarnos, porque nunca había sucedido algo así en la caja de compensación. Le prometimos que lo haríamos con todo el rigor y el evento salió impecable. Tuvimos 750 skaters rodando, saltando, exponiendo sus emprendimientos, presentando sus videos documentales, contando lo que se tiene que hacer skater, lo que es esta cultura, durante dos días, con resultados muy bonitos desde la convivencia, no tuvimos accidentes, desde la posibilidad de expresar y presentar todos estos emprendedores que están conectados con la cultura de skater, desde la indumentaria, desde la alimentación, desde el cine, etc. Y la verdad es que sentíamos a los jóvenes reconciliados con lo institucional, porque sentían que por fin lo institucional los estaba entendiendo, los estaba escuchando. Pues yo creo que ese es el tipo de posibilidades que hay que abrir hoy en los colegios y escuelas, y es lo que queremos hablarles aquí en Conexiones Creativas con nuestro proyecto Campus Conecta. Segundo motivo por el que los hemos invitado el día de hoy, por el que creemos que es importante que los colegios y escuelas se conecten con el mundo creativo y cultural de manera más profunda, este dato que ustedes tienen aquí es un dato fresco, reciente, que tomamos el día de ayer de nuestra plataforma Campus Conecta, donde le estamos preguntando a un grupo enorme de personas que se está sumando a esta plataforma, ya vamos en 786 jóvenes de Iberoamérica que se han sumado al día de ayer, ¿qué quieren estudiar? ¿Qué están buscando? Miren lo que nos decían, nos decían de manera muy sustanciosa que están buscando cursos cortos, nos decían de manera muy sustanciosa que están buscando cursos técnicos, y esto le genera preguntas no solamente a la universidad o a la institución técnica, le genera preguntas a ustedes, a los colegios y a escuelas, ¿qué están esperando esos jóvenes de los últimos años de colegio, que le entregue el colegio o esa escuela como insumos para tomar decisiones sobre el paso siguiente en sus vidas? Hay muchos casos que hemos monitoreado que nos están diciendo en los colegios, yo lo que quiero es autodesignar mi propio plan de formación, ya no necesito necesariamente la universidad con el pregrado, con el título, quiero seis meses de un viaje a no sé dónde para profesionar mi inglés, seis meses de un curso de producción audiovisual en no sé dónde, una pasantía de un año en no sé qué, seis meses de esto y quedo listo, esa es la ruta que hoy creo que necesito. Le estamos entregándose ese insumo, le estamos abriendo ese abanico de posibilidades a nuestros jóvenes para que tomen las decisiones, o los seguimos conduciendo por las plataformas y las rutas convencionales y tradicionales que nos han ofrecido desde hace 30 años. Muy bien, ¿por qué más invitarlos a esta mañana a esta conversación y por qué más invitarlos a pensar en el ecosistema creativo y cultural como un tema para incluir de manera más activa en sus agendas? ¿Y por qué invitarlos a estar aquí con nosotros hoy en Campus Conecta? Porque queremos abstraer y compartir con ustedes una serie de insights y de tendencias de lo que quieren estudiar esos jóvenes cuando están interesados por este ecosistema creativo y cultural. Es fundamental la oferta de formación en ciencia. Yo creo que la pandemia nos ha evidenciado el rol crítico que tiene la sociedad en la ciencia, pero también creo que la pandemia nos ha ratificado la importancia que tiene el ecosistema creativo y cultural. Un artista que yo admiro mucho, Cartagenera, en Colombia, llamada Ruby Rumier, decía, la ciencia nos ha devuelto la posibilidad de una vida más parecida a lo que conocíamos a través de la vacuna. Estaba ahí en el frente de batalla en la primera línea, pero sin duda en los momentos más críticos de la pandemia, la cultura fue la que vino a salvar nuestra salud mental. Con libros, con música, con eventos virtuales, con cenas temáticas con nuestras familias. Entonces, ¿alguien de ustedes se imagina haber pasado la pandemia sin un libro, sin una serie de televisión, sin una película, sin una noche de poesía? Ninguno de nosotros. Entonces, así como es importante seguir fortaleciendo la formación en las ciencias, que es indispensable, es igualmente importante decir a nuestros jóvenes abiertamente que pueden ser arquitectos, que pueden ser actores de teatro, que pueden ser valerines de ballet, que pueden ser artistas plásticos, que pueden ser fotógrafos, que pueden vivir de ser escritores. Que no nos pase como el padre de García Márquez, que cuando García Márquez le dijo papá, voy a renunciar a la carrera de derecho porque quiero ser escritor, pues su padre de manera mítica le dijo, te veré comerte tus libros. Pues la vida fue tan interesante que Gabo terminó viviendo la literatura muy bien, terminó comillas en metáfora, comiéndose sus libros, pero comiéndoselas en términos de que se devoró al mundo a partir de sus letras. Entonces, pues que no hayan más esas frases lapidarias es importante. Que los jóvenes desde el colegio sepan que pueden ser video realizadores, que pueden ser diseñadores, que pueden dedicarse al management del mundo creativo y cultural, a ser bookers, a ser agentes literarios, a ser managers de diseñadores de moda, que sepan que pueden ser músicos, que pueden volver a las artesanías y al ejercicio patrimonial, que pueden vivir de ser hip hoperos o de ser mixólogos o de ser tatuadores. Ustedes lo que ven ahí es de nuevo un dato que tomamos ayer, o sea que está fresquísimo y vigente, de esta estadística que estamos levantando desde Campus Conecta, que nos están entregando datos muy profundos. Yo acá solo les muestro como la primera imagen, pero por supuesto que quienes de ustedes se sumen a Campus Conecta van a poder recibir más detalle, más información, a que hagamos suma aquí, que está significando y pasando, pero aquí lo que hay es avidez e interés genuino por dedicarse al mundo creativo y cultural. Y esto hay que fomentarlo, estimularlo y no frenarlo y cortarlo desde nuestros colegios. ¿Por qué más los invitamos hoy? ¿Por qué más queremos que el mundo creativo y cultural haga parte de las agendas de manera más clara de las escuelas y colegios? Porque es importante acompañar un momento de transformación en los modelos formativos. Ustedes lo viven más que nosotros todo el tiempo. En mi época íbamos a la clase de ciencia y solo hablábamos de ciencia, luego íbamos a la clase de dibujo y solo era dibujo, y luego íbamos a la clase de matemática y solo era matemática. Yo no soy experta en pedagogía, sé, eso sí, del ecosistema creativo y cultural. Lleva muchos años trabajando en este tema y estamos todo el tiempo monitoreando tendencias y cambios sociales profundos. Hay que conectar lo que está pasando en la escuela con esos cambios y tendencias, con esas llamadas macro tendencias. Y una que estamos viendo muy fuerte es esta, es la llamada era del entrelazamiento. Y es que los campos del conocimiento tienen que dejar de ser campos y tienen que ser más territorios que se cruzan, territorios mestizos que se traslapan, que son capaces, digamos, de presentarse de manera más articulada. Hay una mujer que admiramos mucho en Conexiones Creativas que yo les invito a seguir, que se llama Neri Oxman. Neri es llamada la Leonardo da Vinci de nuestros tiempos. Es una mujer israelita, arquitecta, radicada en Estados Unidos, que por años fue directora de uno de los laboratorios de investigación más importantes del MIT y hoy tiene su propia empresa asociada al mundo de la innovación y el pensamiento. Y Neri está obsesionada con esto, con generar una mirada más transdisciplinar, más articulada entre el mundo de la ciencia, la ingeniería, el diseño y el arte. Donde el conocimiento que genera la ciencia conectado con la ingeniería permita llegar al territorio de la utilidad y que la ingeniería conectada con el diseño nos permita llegar al tema del comportamiento, de cómo se adapta, cómo se integra eso a mi vida cotidiana y que el diseño conectado con el arte me genera nueva información. Neri dice que todos los proyectos que ella haga con su equipo tienen que salir tanto en la portada de la revista económica más importante del mundo como Forbes, al tiempo tiene que salir en la portada de la revista de ciencia y tecnología más importante del mundo como Wired, y al tiempo debe ser exhibido y presentado en el museo de arte más relevante. Estos proyectos casi siempre son exhibidos en museos como el MET o como el MoMA o el Museo de Ciencia Natural o muchos otros a nivel mundial. Estamos brindándole a nuestros jóvenes en el colegio la posibilidad de generar estas combinaciones porque son solo estas las que le van a servir para el mundo al que va a salir. Si seguimos entregándole un conocimiento compartimentado, vamos a entregarle un mundo en pedazos que luego cuando entra la vida real no va a saber combinar porque cada vez más necesitamos que el médico trabaje con el artista y el artista con el músico y el músico con el diseñador y el diseñador con el político. El mundo es un poco más hoy así, no es este asunto de A más Y más B, es posiblemente más un territorio lleno de puntos donde lo que interesa no son los puntos sino el nivel de conexiones. Esta foto que ustedes ven de fondo es un resumen de un proyecto muy grande que hicimos para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia hace dos años donde nos invitaron efectivamente a leer lo que estaba pasando con los clústeres estratégicos de la economía de la ciudad de Medellín y cómo debían conectarse con el mundo creativo y cultural. Y lo que dijimos después de un proceso muy robusto es que necesitábamos un proceso de polinización cruzada. A partir de eso surgió una serie de espacios llamados Mézclate Conmigo y una serie de iniciativas que buscan justamente conectar a clústeres estratégicos y a los empresarios del mundo de la energía con el mundo del turismo, turismo con salud, salud con hábitat, hábitat con textil, música con café con digital. Pero si de esto solamente hablamos a los 30 años a un ciudadano, pues estamos llegando tarde. Necesitamos hablarle de esto al ciudadano desde los 6 años, a cómo combinar distintas miradas, a cómo poner a ebullir su cerebro con distintos contenidos. Es de esa ebullición de la que hoy también estamos hablándoles el día de hoy. ¿Por qué más nos invitamos hoy? ¿Por qué más creemos que es importante que ustedes se conecten con estas oportunidades de lo creativo y lo digital? Pues por la movilidad natural que hoy hemos adquirido. La pandemia sin duda le puso un poco de freno, de taque quieto, nos obligó a estar en casa a muchos, pero cada vez más el nomadismo digital retoma con fuerza. En otro proyecto que tenemos para la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico, también en Colombia, que nos han invitado a diseñar los temas punta de lanza de por qué ir a Barranquilla del Atlántico, que es un proyecto muy bello llamado Turismo of Leisure, Business and Leisure, Negocios con Placer. Veíamos que una de las categorías más fuertes es ese nómada digital que quiere trabajar desde cualquier sitio, que quiere que la línea entre trabajo y descanso sea muy fina, o lo que ya se llama a nivel mundial, Workation, o esa posibilidad de trabajar y descansar de manera, digamos, equilibrada. Pero adicional, porque en ese mismo proceso de encuesta, de conversación permanente que estamos teniendo con los públicos en Campus Conecta, les hemos preguntado dónde quieren irse a estudiar. No sé si ustedes le han preguntado eso a sus alumnos en sus escuelas o colegios. Sería interesante que lo hicieran para saber si les estamos entregando las herramientas que necesitan para ese entorno al que pretenden irse pronto. No solo en términos del idioma, sino en términos de esa apertura mental, de esos nuevos elementos culturales. Pues en las encuestas que ayer sacábamos con más de 786 jóvenes que hemos estado monitoreando en Campus Conecta, nos están diciendo esto. Quieren irse a España, a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a Argentina. Y se sienten como ciudadanos del mundo. Hay apetito por volver a viajar después de la pandemia. Nuestras escuelas y colegios están entregándose sin sumos. ¿Por qué más nos invitamos hoy? Porque el 2020, sin duda, con la pandemia, aceleró la implementación de modelos digitales e híbridos, tanto en el trabajo como en el estudio. Hace algunos años, seguramente hubiera sido imposible imaginarnos que ustedes se habrían tenido que adaptar en días, ni siquiera en semanas, a modelos de formación virtual. Pues el año pasado lo hicimos. Con los dolores de cabeza, las angustias que hayan sido para todos, pero todos tuvimos que adaptarnos en 3, 2, 1, cambio de chip. Por eso desde Conexiones Creativas siempre hemos pensado que la pandemia podría ser leída como un periodo de prueba, que lo que hizo fue acelerar una serie de cambios que venían, que ya venían en cocción, que a lo mejor iban a tardarse hasta una década, y que la pandemia, digamos, aceleró para que en solo un año y medio se olvidesen ya asuntos que nos parecen normales y corrientes. Pues nos le hemos preguntado a esos 786 jóvenes que les mencionaba, que son citas de ayer, calientes, recién sacadas del horno para traerles a ustedes el día de hoy, ¿cómo prefieren que sea el curso siguiente que van a hacer? Pues miren ustedes lo que nos decían. 20% virtual, 44.6% presencial y 35.4% mixto. Si sumamos virtual con mixto, tenemos un 55%. Posiblemente antes hubiese sido mayoritariamente presencial. Hubiese sido casi que imposible imaginarnos respuestas desde lo virtual, hubiera sido una minoría. Pues hoy esto es lo que está pasando. Y yo creo que muchos docentes, como muchos alumnos, están cansados de la típica clase por sumo, por mito, por la que sea, donde el profesor habla y el alumno prende la cámara si lo desea. Y esto lo que generó fue ausentismo y fue desmotivación. Hay que encontrar otras maneras de conectarnos efectivamente con esas herramientas digitales para poder trabajar esos nuevos contenidos, nuevas maneras de entregarle, digamos, valor a nuestros jóvenes. ¿Por qué más las invitamos hoy? Porque estamos convencidos más que nunca de cuánto vamos a aprender a través de experiencias transformadoras. Este gráfico que ustedes ven es un gráfico que trabajamos mucho con proyectos, con organizaciones, con empresas y emprendimientos. Yo ni mucho menos quiero poner en el nivel, digamos, de lo igual a un proyecto o empresa con el formato, digamos, de una escuela o de un colegio. Pero yo sí creo que tenemos cada vez más que entrar al territorio de la experiencia y sobre todo experiencias transformadoras, de experiencias que cambian la vida. Hay una poetisa que a mí me conmueve mucho que es Maya Angelou, seguramente la conocen, y Maya Angelou lo que dice es, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y de eso se tratan las experiencias transformadoras, que la creatividad y la cultura le ayudan o le ayudarían a la escuela y al colegio a entregarle a esos jóvenes si las integramos realmente. ¿Por qué más las invitamos hoy? Porque el año 2021, no sé si lo saben, fue declarado el año internacional de la economía creativa por la Asamblea General de Naciones Unidas. Este asunto entonces no es solamente un embeleco de unos, o un tema para conversar esta mañana, es un tema que incluso ya en altas esperas de lo supranacional, de la gobernanza global, pues están, digamos, insertos como un tema importante. También los invitamos hoy y prioritario, clarísimo, por la sostenibilidad de las instituciones y los programas que ustedes lideran, porque muchos colegios y escuelas han visto tasas de deserción importante, han visto los bolsillos de las familias golpeados, preguntándose cómo pagar la siguiente matrícula, etcétera. Y posiblemente la manera de reconectar a esos que han abandonado el esquema escolar convencional es con modelos de formación que tienen que ver con esto. Más transformadores, más integrales, más de vivencia y de experiencia, más conectados de manera profunda con los sueños profundos de los jóvenes y los niños. Y evidentemente, y el motivo más importante por el que los invitamos el día de hoy, es porque tantos seres humanos queremos que alcancen sus sueños y metas y tengan la certeza de que pueden vivir dignamente de sus pasiones. No queremos más frases de padres, de familia, de docentes, de ciudadanos, de abuelos o de tíos, tipo, no sueñes con ser artista, que eso para qué. No te presentes a la escuela de arquitectura que otras cosas dan más plata. No voy a permitir que seas músico o música porque te morirás de hambre. No seas gestor cultural, que eso no es una carrera. Y no serás tatuador o barista porque eso no es serio. Yo creo que hemos intentado darles argumentos y cada vez más argumentos en la prensa, en los planes de desarrollo, para pensar que se puede vivir dignamente del mundo creativo y cultural. Y de eso también va Campus Conecta, como la posibilidad de conectar con ustedes, con su futuro, con sus sueños, con sus proyectos, con su sostenibilidad, porque Campus Conecta es una plataforma que busca conectar la oferta de formación formal y no formal que tiene que ver con el mundo creativo y cultural, con sus públicos. Y aquí, particularmente, hablándoles a ustedes, a las escuelas y colegios, queremos que esos jóvenes de los últimos años de formación escolar, no solamente se les invite a las típicas ferias de universidad donde les hablan de carreras fundamentales como derecho, como ingeniería, como medicina. Sí, por supuesto que sí tienen que seguir pensando porque ya decíamos que las ciencias, tanto sociales como humanistas o como las ciencias puras, son indispensables. Pero queremos que ellos también sepan que existen plataformas como Campus Conecta, donde pueden buscar lo que quieren estudiar, lo que quieren ser, desde el mundo creativo y cultural, con organizaciones serias y reputadas de Europa y América Latina. Queremos que los padres de familia sepan que existen espacios como estos, donde hay por detrás entidades que tienen muy lucro, que trabajan con gobiernos, con ministerios, que no están tomando el pelo, que no están vendiendo humo, que son entidades rigurosas, que tienen una trayectoria demostrable, y que lo que quieren es poner a conversar en espacios igualmente válidos y bien construidos y sólidos a esos jóvenes que están en los últimos años de colegio, con las oportunidades de formación formal y no formal en sus países y en el resto de Europa y América Latina. Y esa conversación va a darse de dos maneras. La primera manera es que esos jóvenes, a partir de noviembre, puedan entrar cualquier día, a cualquier hora, a www.campusconecta.me, que además creemos que es un bonito mensaje, Campus Conecta.me, como si fuera un ábrete sésamo, como ayúdame a encontrar mis sueños, y van a poder entrar desde noviembre a esa plataforma, así que, pues qué bonito pensar, por ejemplo, que un día el orientador vocacional del colegio, o uno de los profesores, decida invitarlos a navegar, por ejemplo, por esta página a los jóvenes, y decirles, oigan, ¿por qué no? Si muchos de ustedes a lo mejor tienen sensibilidades por el mundo cultural y creativo, quiero presentarles una plataforma que he indagado, investigado, y que creo que es serie, que la entidad que está detrás de serie, para que ustedes puedan con sus papás, buscar allí, por ejemplo, lo que les gusta. Camino número uno. Y el camino número dos es que Campus Conecta va a tener adicional al Marketplace, a esta plataforma web permanente, dos eventos anuales. No sé si la palabra paría sea la correcta. Yo de chiquita me llevaron a algo llamado Expo Universidad, yo lo recuerdo. Era presencial en un centro de convenciones. Yo preferiría llamarlo feria, creo que es más adecuado que le llamemos un espacio de network, una bonita epifanía, un momento, digamos, intenso, de conversación y de encuentro. Eso será siempre dos veces al año, una vez en abril y una vez en noviembre. La próxima edición de Campus Conecta, en la que les esperamos a ustedes, con sus alumnos, con los padres de familia, para que se sientan todos tranquilos, es del 10 al 12 de noviembre. Sucederá de manera híbrida. Tenemos una versión presencial en Bogotá y desde cualquier lugar de Iberoamérica van a poder conectarse para conocer todas las ofertas de formación, las becas, los contactos directos, de entidades realmente muy serios, muy prestigiosas, con las que hemos trabajado para hacer posible esta versión. En Campus Conecta vamos a tener, durante esos tres días de evento, de gran conversación, pues todo el espacio de network comercial, donde tendremos cerca de 50 programas en temas de arquitectura, de artes vivas, de artes visuales, de literatura, de diseño, etcétera, para que ese joven con su profesor, ese joven con su padre de familia, ese joven solito, porque quienes ya digamos mucho de lo que quiere ser, puedan entrar, puedan buscar opciones, puedan conectarse con los responsables de esas entidades y conocer un poco más qué oferta hay, a qué pueden aplicar, qué requisitos tienen, qué descuentos hay, qué posibilidades de financiación tienen, etcétera. Hay un segundo espacio que tendrá Campus Conecta que yo la verdad quiero mucho, que se llama Los Conecta Talks, o conversaciones, inspiradas en una canción que se llama Soy yo, que tiene que ver con Puedo vivir de lo que me apasiona y me conmueve, y en esos Conecta Talks tendremos a cociñeros reputados que han dicho Puedo vivir de la cocina, como Juan Manuel Barrientos, cocinero colombiano con estrella Michelin, o Puedo vivir del periodismo de moda como Angélica Gallón, editora de Tendencias en Univision y en Televisa, o Puedo vivir del arte como Claudia Costa, galerista, radicada en Barcelona, directora del Distrito Creativo del Poblenou, o Puedo vivir de la mixología, como por ejemplo Diego Cabrera, el dueño del bar número 22 a nivel mundial, en The 50 Bars, que es el listado de los 50 bares más importantes del mundo. Personajes como esos van a estar conversando con los jóvenes en los Conecta Talks, hablándoles de qué estudiaron, qué dificultades tuvieron, cómo se sobrepusieron, si se puede o no vivir de este tipo de prácticas creativas y culturales. Ese espacio nos parece lindo, así que qué bueno, por ejemplo, pensar, voy a soñar un minuto, que muchos profesores cuando están aquí escuchando decían que los días del evento, el 10, 11 y 12, van a habilitar la posibilidad de que sus estudiantes estén en algunas de esas conferencias, porque posiblemente escuchar a esos personajes va a cambiarles la vida más que un contenido más convencional que podemos darles en otro momento, pero que escuchar a ese personaje va a ser el instante que va a marcar sus vidas y su futuro, y que eternamente le van a agradecer a ese profesor que les permitió encontrarse con el referente, con el ídolo, con el personaje con el que querían un poco aparejar, podrían un poco, digamos, ver como un símbolo de lo que querían hacer de sus vidas futuras. Eso creo que yo sí pensaría que es disruptivo en términos de procesos formativos. Y un tercer componente que tendrá Campus Connect del 10 al 12 de noviembre son activaciones de marca, particularmente con esas instituciones aliadas. Pero desde ya, muchas personas pueden vivir Campus Connect si van a nuestra cuenta de Instagram que es arroba campus conecta, van a ver ustedes que tenemos allí en la sección de los live, en el televisorcito de los live, tenemos ya un ciclo de live bars muy interesantes donde hemos hablado con jóvenes que se han ido a estudiar styling, o personas que han decidido ser panaderos, o personas que han decidido ser museógrafos y curadores de arte, o jóvenes que han decidido ser ilustradores, o jóvenes que han decidido ser balerines de ballet y que ellos nos cuentan cómo lo han hecho, cómo les ha ido, qué dificultades han tenido, dónde se han ido a estudiar, qué becas han encontrado. Esas conversaciones son conversaciones creemos muy inspiradoras, que podrían ser les útiles a ustedes como un material de trabajo y de consulta para sus clases y como un referente para mencionar a sus alumnos que están tomando decisiones de cara a su proyecto de vida, además, como conversaciones vigentes y contemporáneas que pueden conectar muy bien con los jóvenes con su interés. Con ese punto que parece tan esquivo, ya algunos están hablando de que la economía hoy más escasa es la economía de la atención, donde los segundos y minutos parecen imposibles de retenerlos en la mente de alguien, pues posiblemente ejercicios como esos, donde se habla como ellos, donde se sueña como ellos, pues van a conmoverlos a comprometerlos muchísimo más. ¿Dónde sucederá? Pues, y esta es una pregunta importante para ustedes, porque ustedes van a hacer el enlace de esos padres de familia, de esos jóvenes, sucederá en campusconecta.me, en la página web, como yo les decía, desde noviembre, cualquier día, cualquier hora 24-7, pero para quienes quieran vivir y disfrutar la feria o el evento que haremos de networking y de conversación del 10 al 12 de noviembre, es tan simple como inscribirse gratuitamente. Ustedes pueden invitar a sus alumnos, pueden ustedes mismos hacerlo, primero para sentirse tranquilos, van a campusconecta.me, ahí está toda la información, está la zona de registro y de manera gratis pueden darse de alta para recibir la invitación para estar estos tres días conectados al evento y poder además poder compartir esta información con padres de familia, con otros colegas y con sus alumnos e incluso como les decía hace un instante, ¿por qué no vivir parte del evento de campusconecta como parte de ese contenido escolar de los días 10 al 12 de noviembre para que ustedes mismos se aseguren de que es un evento serio que tiene todos los logos, todos los apoyos institucionales, de hecho este año por ejemplo el gobierno de España a través de Acción Cultural Española es nuestro gran patrocinador para que ustedes insisto, se sientan seguros y confiados de lo que les estoy contando. Hay una serie de instituciones que ya se han sumado, educación formal, no formal, ministerios de cultura, organizaciones internacionales como ya les decía Acción Cultural, medios de comunicación, etcétera. Y con esta diapositiva termino para ir a la sección de preguntas donde a lo mejor hay inquietudes de su parte que con toda la alegría voy a atender. Este año Campus Conecta abre del 10 al 12 de noviembre con más de mil participantes, como vieron en los datos previos ya tenemos 786 personas inscritas, estamos a tres semanas así que estamos convencidos que superaremos esta meta, tendremos más de 50 programas de formación en temas creativos y culturales de cursos cortos, largos, de magistrías, de posgrados, incluso para ustedes mismos como docentes puede ser un tema que les interese porque a lo mejor estén buscando un siguiente curso, algo digamos que complemente su perfil profesional y puede ser valioso, tendremos además una oferta muy bella de becas y descuentos de entidades muy serias y prestantes con una oferta curada de más de 15 países y evidentemente con la posibilidad de en poco tiempo y de manera ser de rigurosa pues conectarse con sus sueños y pasiones, con una programación interesante y con una vitrina valiosa. Esto es Campus Conecta, evidentemente a todos los que nos han acompañado y que se han inscrito les vamos a enviar toda la información para que ustedes puedan efectivamente pues revisarla en detalle, compartirla quizás con sus colegas de su colegio, con el rector, etcétera y estaremos además felices nosotros desde Conexiones Creativas de atender citas personales, de atender inquietudes, para ello está Angélica Hernández, mi compañera en Conexiones Creativas, líder de experiencia de Campus Conecta y por supuesto Sara nos escribe en este instante si podemos enviarles pieza para invitar a sus estudiantes al evento. Sara, por supuesto cuenta con eso, a todos ustedes les enviaremos ese material de comunicación y la presentación a insisto Sara, con todo el rigor estaremos felices de atender las dudas e inquietudes y las reuniones que ustedes consideren para que se sientan tranquilos de este proyecto y espacio que lo gesta una organización sin ánimo de lucro que lleva muchos años trabajando de manera seria, rigurosa entre Europa y América Latina, entonces eso nos conmode muchísimo. No sé si Ángela, él, Berteliana, Keiner, Mauricio, Angélica, Laura o alguno de ustedes tienen inquietudes, yo estaré feliz de atenderlos y si no, insisto, por correo les estaremos enviando esta presentación, toda la información necesaria y si ustedes quieren que lo informemos con sus rectores, con sus colegas o que hagamos una presentación exclusiva para sus alumnos, pues estaremos absolutamente felices. Creo que nos llegan más preguntas de momento, de nuestra parte una gratitud enorme por regalarnos este espacio de tiempo, ojalá se queden pensando en Campus Conecta pero ojalá y sobre todo se queden pensando en todo lo que les dijimos previo, en los cambios en términos de contenidos, de hábitos, de intereses, de destinos, todo lo que está pasando que son insights, que son macrotendencias que creemos que pueden nutrir muy bien el contenido curricular y su agenda permanente de sus instituciones. Les quiero robar más tiempo en nombre de todo el equipo de Conexiones Creativas muchas gracias y ojalá que esta sea la primera conversación de muchos porque pues de aquí pueden surgir proyectos muy bonitos articulados con ustedes como el que les conté de aquella caja de compensación y las horas de complemento escolar que diseñamos desde lo creativo y lo cultural para esos niños y niñas de la ciudad de Medellín. Ojalá que se abran más posibilidades como esa. Gracias a todos y tengan ustedes una feliz mañana. Bienvenidos siempre a Campus Conecta. ¡Gracias!